¡Suscríbete al canal! Y ahí está con este tuit, comenzaba entonces la medianoche de ayer festejando, hoy los 27 años, pero quien no podía faltar era Morena Real y esto decía Loli. ¡Feliz cumple, mamá! ¡Te amo más que a mi vida! ¡Juntas por siempre! Ahí está diciéndole mamá entonces a Mariana en su cumpleaños, le mandamos un muy feliz cumpleaños. Y seguimos con estos tuit que tiene que ver con una mujer, recién hablaban de celulitis, hablaban de cuerpos perfectos y por qué no, en nuestra conductora del noticiero. Así estaban las redes sociales ayer, Cristina Pérez, mientras se prepara para el verano. ¡Mírenla! ¡Qué cuerpo! ¿Y qué dice, bebé? Con la diosa de mi profe de natación, Denise Hades, gran clase hoy, Swimming Ladies. Divina con su profesora de natación, mostrando porque no todas las famosas lo hacen. Y ella dijo, sí, yo me voy a mostrar y así estaba Divina mostrándose. La siguiente tuit tiene que ver con quién, con Nazarena Vélez. Está de vacaciones donde en los Estados Unidos. Eligió la casa de su hermana Daniela para pasar antes de debutar con Leonas. Esto decía Nazarena porque el próximo martes se cumple un aniversario más de la muerte de quien era su marido, de Fabián Rodríguez. Y así lo recordaba ayer por la noche. Posteaba un vínculo a un video, Shakira, con Miguel Bosé. Si tú no vuelves, lo peor, no vas a volver, amor. Así lo recordaba ayer entonces, en la noche de ayer, en un lugar, porque está junto a la hermana de Fabián, junto a la mamá de quien es la hermana de Fabián. Así que pasando en familia, lo recordaba de esta manera. Y por último, para cerrar, tengo a quien ella explota con las redes sociales. Porque parece que se viene su propia marca. ¿De qué? De lencería, de batas y todo. Mirá, bebé, ¿quién aparecía anoche? Muy sexy, sensual. Hola, mis ángeles. Yéndome a dormir con mi bata de mi línea. En dos semanas las podrán tener. Ahí está la bata. Se ve poco, sus pechos se ven muy bien. Pero así estaba Karina Jelinek calentando las redes sociales. Esto ha sido todo por hoy, Montero, esto es para vos.